El Primavera Teatral llega a su 19ª edición. La actual coyuntura epidemiológica obliga a sus organizadores a reordenar estrategias en pos del encuentro, que ahora tomará plataformas digitales. La convocatoria circuló por páginas de medios de difusión masiva, así como sitios oficiales de la Dirección de Cultura y las Artes Escénicas en Granma. La misma invitaba a participar a agrupaciones y personalidades de todo el país. Colectivos teatrales, actores y actrices en solitario provenientes de México, Colombia, Venezuela y Dinamarca, así como varias provincias cubanas, enviaron ya pequeñas obras de estreno y reposición que podrán ser disfrutadas durante los días del encuentro. Teatro Tuyo, La Barca, Pálpito, Polichinela, Luz de Luna, Nuestra Gente, Batida Teatro, Andante, Colectivo Teatral Granma, Tiempo, Guiñol Pequeño Príncipe, Alas, Olimpia y la Guerrilla de Teatreros figuran en la nómina de los participantes. Igualmente habrá talleres de actuación y técnicas de clown, que serán ofrecidas por Ernesto Parra y profesores de actuación de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Sedeño. La primavera teatral surge en el año 2000 por iniciativa del Guiñol Pequeño Príncipe, con la premisa de propiciar intercambios entre artistas titiriteros y su público. Luego amplió horizontes hasta llegar a ser lo que es hoy. Una cita referencial del teatro para niños y adultos en la región oriental cubana. Jacqueline Pérez y Susel Domínguez, Noticiero Cultural.